Bien, hay una serie de elementos que nos estás mencionando de mejoramiento y desarrollo de la empresa. Esto me parece que se da en un contexto normal, en un contexto regular. Ahorita tenemos un contexto económico dentro del país y a nivel mundial adverso. Hay una serie de factores que señalan que va a haber decrecimiento en el mundo a nivel general derivado del conflicto comercial entre China y Estados Unidos y las políticas que ha estado haciendo Estados Unidos. A nivel doméstico, a nivel nación, tenemos problemas muy señalados incluso por el Banco de México por organismos internacionales como la OE, el Fondo Monetario Internacional, en un manejo no adecuado de la economía que ha hecho que estemos en un estancamiento económico importante. En este contexto, ¿cómo crees o qué crees lo que deben hacer las empresas para poder navegar en estas aguas turbulentas durante este periodo, al menos hasta que alcancemos una estabilidad económica más importante, que yo espero que se pueda hacer el año que entra, si no hasta la mitad de este sexenio? ¿Qué crees tú que deben llevar a cabo las empresas para poder navegar en estas aguas turbulentas? Sin duda, una de las partes de mi percepción de las aguas turbulentas, por supuesto que tiene que ver con el desempeño de la economía estadounidense, que siempre hemos estado asociados, anclados a esa, pero no la hemos tampoco leído muy bien últimamente en los últimos par de años, yo diría. Pienso que un tema básico y que no le corresponde solo, bueno, no sé si le corresponde a los empresarios, el rol principal, por supuesto, que es del gobierno, el tema de la aceleración de la firma del TEMEC, antes Tratado de Libre Comercio, porque esto es uno de los factores que le ha dado estabilidad al país durante muchos lustros ya. O sea, nuestra economía ha tenido estabilidad definitivamente por los distintos convenios que hemos tenido con diferentes países, pero por supuesto que la ancla principal de nuestros negocios es el comercio con los Estados Unidos, en términos de armadoras, de maquiladoras, de empleos, de complementación de partes, en fin, todos esos procesos. Esta incertidumbre que también empezó con cambio de gobierno, también empezó por la falta de la firma del tratado, ahí se desaceleraron varios de los factores de inversión y ha continuado sumándose a la incertidumbre que aporta el gobierno. ¡Gracias!